Hola, Caro. ¿Querés ser testigo del nacimiento de una estrella en la web? ¡Entré este enlace! Hola a todos. Soy Nico. Me compré una guitarra y todavía no sé tocarla. En este canal podrán ver cómo aprendo a hacerla sonar con la ayuda de tutoriales. Hola, Caro. Hola, Nico. Bueno, vi el video. Ok, con la idea. Está bien. Pero ponéle un poco más de onda, Nico. Así no te va a seguir nadie. Es medio plomo y está muy mal filmado, ¿no? Sí, medio es un poco optimista. Caro, me ayudás a hacer algo mejor. Bueno, está bien. Voy para allá. Desde que existen los medios digitales, se crearon nuevos lenguajes para contar las cosas. Y claro, nuevas formas de compartir eso que querés contar. Porque miramos todo en los dispositivos, ¿no? A través de estas pantallas. Claro. A esa forma se le llaman narrativas emergentes. Son nuevos códigos para narrar que se basan en la tecnología digital. Lo audiovisual tomó más importancia que lo escrito. Aparece la interactividad, lo hipervincular, otras formas de lectura y escritura. Pero no solo cambió la forma de mirar, también cambió la forma de mostrar la realidad. Además, con estas tecnologías, cualquiera puede producir su propia narración. ¿Cómo hacen los youtubers? Exacto. Toman el lenguaje audiovisual que existe desde que se inventó el sim. Y le dan una nueva vuelta de tuerca. Usan códigos extraídos del lenguaje televisivo. Y ahora volvemos a estudios. Y otros, definitivamente propios de los medios digitales. Lo que te ofrecen las tecnologías digitales es la posibilidad de crear tus propios contenidos en forma independiente, con muy pocos elementos. La cámara de tu PC o de tu celu te pueden alcanzar. Y un programa sencillo de edición de video va a ser suficiente. Por eso, todos podemos mostrar nuestras creaciones, hasta transmitirlas en vivo. Y cada vez con más calidad. Nico, ¿qué estás haciendo? Poniendo en práctica las narrativas emergentes. Me explicás tan bien que directamente se lo estoy transmitiendo a los chicos. Hola, chicos. Nico, apagá eso que me da vergüenza. ¿En serio? Yo justo te iba a decir que te hagas un canal de video sobre libros. Ya que te gusta leer tanto, no sé, podrías hacer recomendaciones. Lo que sí podría hacer es un canal con book trailers. Un book trailer es como el trailer de una película. Pero hablando de un libro que quieras recomendar o promocionar. Esto es ideal para mi abuela. Acá es terminar un libro para chicos. Tu abuela es una grosa, hace de todo. Es una máquina. Mirá lo que hizo para el cumple de Fede. Le pidió prestada la cámara a mi viejo y le hizo un corto animado, foto por foto, con sustito de juguete. No te puedo creer, Nico. Esto se llama Stop Motion. Es otro de estos lenguajes que con las tecnologías digitales se simplificaron muchísimo y se convirtieron en narrativas emergentes. Todo bien con las narrativas emergentes, pero todavía no sé ni tocar el cumpleaños feliz en la guitarra. Paciencia, Nico. Ya vas a llegar. Mientras tanto podés jugar un poco con la música, aunque no sepas tocar ningún instrumento. ¿Me estás sugiriendo que cante? No. Jamás. No es lo tuyo, Nico. Pero por ahí te podés animar a otra narrativa emergente. Los mashups. Ah, ese es donde mezclan dos canciones. Eso tiene que ver con la cultura remix, ¿no? Sí, la cultura remix se caracteriza por crear textos, canciones o imágenes a partir de producciones de otros y darles nuevos sentidos. También podemos compartir nuestras nuevas creaciones para que otros las reutilicen. Claro, como los memes, que por lo general son imágenes que alguien compartió y otra persona las edita y las interviene. Tiene que ver con otras formas de edición y circulación de los contenidos. Ya sea en línea o no, podés cortar y pegar cualquier cosa. Música, textos, imágenes, videos. Mezclar unos con otros. La libertad es enorme. Solo tenés que poner en juego tu imaginación.